¡Suscríbete! 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 Esperemos que esté bien Gordon. Esperemos que esté bien... ...Jeff Gordon. Jimmy Johnson. Habíamos iniciado ya la última vuelta. Jimmy Johnson. Jimmy Johnson. Esperemos que esté bien Jeff. Le ha dicho por la radiocomunicación Jeff Gordon a su equipo que está bien. Qué bueno. Se congenan las posiciones. Otro accidente... ...que estamos viviendo ya en el cierre de carrera. Este es Johnson. Vimos también el auto, el 51 Tag Heuer de Bush. Ahí está el 18 de Kyle. El auto número 18 de Kyle Busch. Venían segundo y tercero en ese momento. Posiciones congeladas. Tony Stewart es el líder. Podemos alcanzar a ver desde esta toma acá todavía los instrumentos... ...encendidos. Encendidos, sí. Encendidos allá en el tablero del auto de Gordon. Increíble. Varios accidentes, desafortunadamente, que hemos tenido. Y basado en esto, no me extrañaría que John Darby, que Mike Hilton... ...aquí está Jimmy a garajes. Que en Ascar... No sé si eran algunos cambios técnicos, más cambios. Entre semana y que seguramente... Salió. Podrían, gracias a Dios. Salió. Gracias a Dios. Qué bien. Que seguramente... ...se pongan ya en efecto, sí, las palmas, por supuesto. Múltiple ganador. En esta pista, más que cualquier otro piloto activo de la Copa Sprint. Vamos a la reiteración. Vamos a la repetición. El 24, ahí empujaba a Kyle. Sigue empujando. Parecía que lo salvaba el 18. Luego subió el 24. Y prácticamente, al subir el 24, ha arrinconado a Kurt Busch... ...que el 24. Y prácticamente, al subir el 24, ha arrinconado a Kurt Busch... ...y arrincona también al auto uno de Jamie McMurray. Termina derrapando. Ya estamos viendo al 18 en la parte... ...en la esquina superior derecha de sus pantallas. Montoya tiene tiempo para frenar, para leer, para ver... ...qué está pasando. Y vean a Montoya ahí, precisamente, viendo cómo está por un costado... ...dando vueltas, volcando el 24. Aquí está, la repetición. En esta reiteración, no pudimos ver, ya lo vimos en la primera... ...sin embargo, como el 24, al subir, se toca con Kurt Busch... ...y eventualmente, con el auto uno de McMurray. Es ayer que Montoya, lo decíamos, tiene tiempo para frenar, para ver... ...cómo se están moviendo estos autos fuera de control... ...y la cantidad de vuelcos de parte del cuatro veces campeón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!